Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados y diputadas. Sin empleos y salarios dignos es inútil hablar de justicia en nuestro país, tema prioritario y propuesto por el PRD desde hace varios años. Aproximadamente desde el año 1998 ha sido una propuesta que hemos impulsado y que han impulsado varios de mis compañeros. Sin embargo, celebro que el día de hoy estemos de acuerdo todos mis compañeros diputadas y diputados de los diferentes partidos del estado de Quintana Roo. Nuestra Constitución señala expresamente que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, para promover educación obligatoria de los hijos. En tal virtud apoyamos este punto de acuerdo que propone exhortar a la Comisión Nacional de Salarios para homologar el salario de los municipios del estado de Quintana Roo en la zona geográfica A. El desarrollo turístico se ha traducido en un encarecimiento en el costo de la vida que afecta al bienestar de las personas que viven de su trabajo ante la insuficiencia de los salarios que perciben. Sin embargo, esto es solamente una solución parcial, ya que de manera repetida diversos estados de la República reclaman igualmente la homologación de los salarios al área geográfica A, como ya se ha comentado. Y tienen toda la razón, pues ante las necesidades apremiantes y costos similares de la vida en todo el país, se exige que a la brevedad se hagan las reformas necesarias para que sólo exista un salario igual y remunerado a lo largo de nuestra nación. El alcanzar un salario remunerador en los términos que ordenan tanto el artículo 123 constitucional como la Ley Federal del Trabajo exige al propio tiempo un aumento justo y general de emergencia. Contrario a lo anterior, la política central en materia de inversión de nuestro país es de impulsar los salarios a la baja, los salarios de nuestro país son los menores dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son menores a los de gran parte del mundo, comenzando por China, para no hablar de países como Brasil y Chile. Es injusta e insostenible la actual política salarial que no ha sido occidental, sino ha respondido a un proceso sistemático a los gobiernos en turno, sometidos a los dictados de los centros financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. El mercado interno, uno de los principales factores que pueden detonar el crecimiento del PIB, que es una solución de fondo para los problemas que mantienen estancada nuestra economía, permanece estancado ante salarios absolutamente insuficientes, incluido el mínimo que ya suma una caída de más de 79.11 por ciento en los últimos 25 años. Los empleos y salarios dignos no solamente son un obstáculo para el crecimiento de nuestra economía, por el contrario, son elementos indispensables para resolver de raíz su problemática. Luego, la política económica no busca atender esta situación, sino impulsar una monstruosa acumulación de la riqueza en pocas manos, sobre todo del capital extranjero, sin visión de futuro ni compromiso nacional. En suma, que nadie puede oponerse a la solicitud de homologar los salarios de los municipios de Quintana Roo al área geográfica A, pero debe ser sólo el punto de partida para impulsar un crecimiento sostenido de los salarios en todo el país, en bien de los trabajadores, si me permite, estoy concluyendo, en bien de los salarios de todo el país, en bien de los trabajos de sus familias y de los desarrollo económico. Sin embargo, diputadas y diputados, el salario mínimo de 64.7 pesos no alcanza para tener una vida digna, ese salario mínimo es la fábrica de pobres, es la raíz de los graves problemas de este país, provoca hambre, violencia. No podemos seguir indiferentes hasta esta injusticia social. Diputadas y diputados, seamos congruentes, por encima de nuestras diferencias ideológicas hagamos prioritaria la homologación de los salarios en todo el país. Nos los merecemos todos y todas. Muchas gracias.